El ministro de relaciones exteriores, Roberto Álvarez, espera que en la primera tarea de la delegación de Kenia que recientemente llegó a Haití para discutir la preparación e implementación del despliegue de la misión de seguridad multinacional en ese país, sea ayudar a la Policía Nacional Haitiana y a la seguridad a establecer cierto orden básico, a los fines de que el pueblo haitiano pueda llevar una vida más o menos normal. En cuanto a las críticas internacionales en contra de las deportaciones haitianos ilegales que ha desarrollado el presidente Luis Abinader, las cuales han sido calificadas como actos discriminatorios, el canciller puntualizó que toda deportación implica cierto dolor, pero todos los países deportan. Recordo además que la ley establece las deportaciones de todas las personas que se encuentren en un estatus migratorio irregular. El programa gubernamental de protección social Superate anunció la entrega por segundo año consecutivo de bono Madres, el cual está destinado a un millón de madres dominicanas en condiciones de vulnerabilidad. El monto a recibir por cada una de las beneficiarias es de 1.500 pesos, mediante transferencia única y de libre disposición. En ocasión de la celebración del Día de las Madres, este domingo 26 de mayo, el presidente Luis Abinader dispuso la entrega del denominado cariñito. El gobierno afirma además que se trata de un reconocimiento a las madres por su dedicación y la capacidad de sobreponerse a las dificultades, también para contribuir al bienestar económico de estos hogares. Y será a partir de este jueves cuando Wesley Vincent Carmona, mejor conocido como El Dottorcito, Allison de Jesús Pérez Mejía, mejor conocido como Chiquito, y Luis Alberto Brito, mejor conocido como Luisito, disponen de 20 días hábiles para recurrir la sentencia que los condenó a 15, 20 y 30 años respectivamente de prisión por la muerte de Josua Fernández. Tan pronto, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, presidido por Caribel Nibar, integrado por Giselle Soto Peña y Clara Sobeida Castillo, notifique la sentencia íntegra de la defensa de los imputados, de los familiares de la víctima y del Ministerio Público. Disponen de ese plazo para recurrir la decisión del tribunal, si así lo entendieran, tal como dispone el artículo 418 del Código Procesal Penal. Y finalmente, la Junta Central Electoral informó que concluyeron con el cómputo electoral a nivel nacional de los votos nulos y observados del proceso electoral del pasado domingo 19 de mayo. A través de su cuenta de ex-antiguo Twitter, el órgano que rige el sistema electoral informó que las oficinas de coordinación logística electoral del exterior concluyó con el proceso de revisión y fue emitido el cómputo correspondiente a las elecciones para los niveles presidenciales y Congreso. En ese sentido, el total de demarcaciones fueron 182, mismos números en los que se produjeron votos nulos y observados, y en los cuales fueron observadas en un 100%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!